Buenos días, presidente. Alonso Urrutia, el periódico de la jornada. Quiero regresar rápidamente al asunto de Claudia Sheinbaum. Ya usted ha dejado claro que para usted fue un montaje y fue un acto de propaganda. Pero me queda la duda, presidente, ¿dónde estaba el equipo de seguridad de la candidata? ¿De qué? El equipo de seguridad de la candidata, ¿dónde estaba? ¿Qué reportes tienen? Ellos, este… Se supone que es el ejército el que está acá. Sí, todos los candidatos tienen protección. ¿Pero cómo pudieron acercarse tanto? Se acercaron, se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes. Nada más, esto es bastante común cuando uno recorre todo el país, en las carreteras los se acercaron. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Marquelia, o 30, me están parando. Les voy a mostrar dónde fue, para que tengan una idea. Pon, es Motocintla, es la frontera con Guatemala. Yo he recorrido ese camino 20 veces. Esa es la zona que está en disputa por dos grupos. Sí, pero ni siquiera es ahí, o sea, está cerca de ahí, pero no en esta zona. Miren, unos por lo general antes, ya en septiembre yo ya no… Siempre me voy a acordar y estoy trabajando para ellos, pero ya es muy difícil que yo los visite, pero siempre uno va a toda esta zona, Cacahuatán, que es el límite también, con Guatemala, Tapachula, y entonces aquí en Huizla, sube uno, esta es la línea divisoria, la frontera en Guatemala, entonces sube uno aquí, y aquí está Motocintla. Bueno, aquí hay muchísimas comunidades, está el Porvenir, Canadá, otras. Entonces, de aquí a frontera con Malapa son como dos horas. Hora y media, dos horas. Entonces, según entiendo, esto fue aquí, a la entrada. Entonces, hablaron de frontera con Malapa, que no está tan cerca. Nosotros estamos haciendo, ya se los había comentado, pues aquí, una carretera, con dos puentes, porque toda esta gente que vive en la sierra, muy marginada, para ir a Tuxtla, pues tiene esto como opción o esto. Entonces, ahora lo que queremos es de frontera aquí así. Entonces, estamos haciendo dos puentes aquí en Langostura, uno que se llama Rizodioro y otro que se llama así, Langostura. A ver, pon el último puente, a ver si ya… Este es hoy, miren. Aprovechando, ¿no?, también porque… Presidente, usted… Espera, espera. Entonces, regresa, regresa. Entonces, se parece que se quejaban de los de acá de frontera, ¿no? En frontera con Malapa. Sí. Entonces, hay que verlo, porque sí hay grupos aquí de la delincuencia. Hay dos grupos de la delincuencia que están enfrentados. Acaba de haber, ahí donde está el puente que les mostramos, por ahí cerca hubo un enfrentamiento. Ahí tenemos una base, un campamento de la Guardia Nacional para proteger a los ingenieros civiles y a los trabajadores. O sea, presidente, en este contexto de la disputa de los grupos, ¿usted considera que no estuvo en riesgo la integridad de la candidata? No, no. No, no. Este… Es, repito, propaganda. ¿Mande? ¿Propaganda de los propios grupos criminales? Puede ser de ellos, puede ser de grupos opositores del bloque conservador. ¿Hay una situación crítica ahí, presidente? Sí, en comunicación con este medio… ¿Latinos? De Lórez de Molas, sí. Ya había pasado por ahí, pero se siguió al lugar del mítico. El otro reportero decidió quedarse ahí. Sí, pero es muy extraño, muy extraño. O sea, para como son ellos, uno se da cuenta, o sea, ya cuando ve uno… Cuando van a hacer un reclamo fuerte, con tintes políticos, ya ve uno las cámaras. Eso se da uno cuenta, que lo están a uno ya lampareando. ¿En las inmediaciones no hay instalaciones de la Guardia Nacional ahí? Sí, sí creo que sí debemos de tener en frontera, tenemos presencia constante ahí, hay como mil elementos más de toda la región. Bueno, pero es un tema que ha sido bastante, bastante publicitado. ¿Se reforzaría la seguridad de los candidatos en esta campaña, de los candidatos presidenciales? Ya lo estamos haciendo. ¿A partir de esto se reforzó? No, 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 igual, no. Ellos mismos están satisfechos. Si ellos solicitan más protección, claro, que se les otorga. Pero esto es parte, insisto, de la campaña. Hasta algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de Chiapas. Lo voy a mencionar, el fray Bartolomé, de derechos humanos, que no sé qué les está pasando, como algunas organizaciones, como… Pero ellos, ¿qué tendrían que ver aquí? Pues, permíteme, permíteme. No, los de Ayotzinapa. No, los de Ayotzinapa. Ahora, el PRO. El PRO. No, ellos han manifestado o han tenido una actitud muy a favor del conservadurismo. Las dos. Bueno, han sido críticos sobre la situación que está pasando en Chiapas. Sí, 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 sí. La descomposición que hay en esa región. Sí, sí, sí. Pero esa es su visión. Porque, por ejemplo, ¿por qué no dicen nada de la descomposición en Guanajuato? Estamos hablando en plata. Pero usted está hablando también de que aquí hay una confrontación entre… Sí, 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 y la estamos atendiendo. Pero constantemente ellos, en ejercicio de sus derechos, están haciendo la denuncia nada más en lo que corresponde a Chiapas. Y nosotros respetamos desde luego la libre manifestación de las ideas, pero están buscando crear un ambiente de violencia. Que no tiene las dimensiones que ustedes están registrando. No estoy diciendo que no haya violencia, estoy diciendo que están magnificando las cosas. Porque estas organizaciones no gubernamentales no apostaron, no estuvieron a favor de la transformación por la vía electoral. Y han llegado en los últimos tiempos conscientes o de manera inconsciente hacerle el juego a los conservadores. Entonces, así de claro, lo que hace el PRO, en el caso de Ayotzinapa, lo que hicieron, ahora los veo más responsables, pero se dejaron arrastrar por este farsante defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa, que ahora ya se quitó la máscara y que abiertamente está a favor de los autoritarios, de los represores, porque no somos iguales. Él está defendiendo y está vinculado con Calderón, que declaró la guerra, que buscó resolver el problema de la inseguridad con el uso de la violencia, con masacres, con desapariciones y con la complicidad de organismos no gubernamentales, de defensores falsarios de derechos humanos, y de la prensa y de los medios de comunicación al servicio del régimen. No está de más que recordemos qué pasaba en ese entonces, no está de más cuando no hablaban ellos sobre estas cosas. A ver, ¿por qué no pones…? ¿Por qué no pones el índice de letalidad en el gobierno en general? El índice de letalidad para todos es el número de muertos, de heridos, de detenidos, que se da cada vez que hay un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Pero esto que vamos a ver es muy representativo de lo que sucedía y de la hipocresía y de la hipocresía y el papel de los medios de manipulación. Porque no somos iguales. Entonces, este es el índice de letalidad, pero bueno, en los enfrentamientos que es esta línea azul, son los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, la línea azul y la delincuencia. Miren, en esos enfrentamientos, estos son los civiles fallecidos. Miren la punta. Miren, ¿cuándo en esos enfrentamientos hubieron más fallecidos? ¿Qué año es? ¿2011? Eran más los fallecidos que los heridos y detenidos. ¿Qué significa esto? Que eliminaban a heridos. Eso es gravísimo en 2011. Todo esto lo hemos venido resolviendo para bajar los fallecidos de heridos y detenidos. Aquí tenemos 92 fallecidos, 195 heridos y detenidos. Hay una gran diferencia. porque se lleva a la práctica una política de protección de derechos humanos y de uso controlado de la fuerza. Lo más importante de todo es que cuando está esto son las masacres. de Calderón por eso tampoco me voy a cansar de repetir que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. La única doctrina es la hipocresía y la religión y su Dios es el dinero hablando con claridad sin medias tintas. exactamente aquí en 2011 y búscame la fecha se reúnen los dueños de los medios de información con Calderón y hacen un pacto de silencio para no sacar nada que tuviera que ver con violencia. 24 de marzo de 2011 pon la foto entonces estos grupos con los que tenemos diferencia a los que haces mención y citan constantemente en la jornada pues piensan o no quieren aceptar de que ya son otros tiempos y que no somos iguales. Miren la reunión del 2011 asistentes es al acto de iniciativa México en el Museo Nacional de Antropología ¿con qué propósito fue la reunión? Para no hablar ya en los medios de la violencia ni los mensajes del narcotráfico. Para no hablar en los medios de la violencia ni de los mensajes del narcotráfico. Aquí están todos los más famosos de los periódicos de la radio de la televisión y los dueños de los principales medios de información. Aquí está. ¿Cómo? ¿Los medios de información pactaron no informar? ¿Qué reportes tiene de desplazamiento de la población en esa región, presidente? ¿Qué es la denuncia central? Va a informar Rosa Isela sobre el desplazamiento.